No todas las relaciones tienen que ser perfectas para estar sanas. Sin embargo, la mayoría de las relaciones saludables tienen mucho en común. Estas son algunas cualidades de las relaciones saludables. Ambos nos sentimos seguros y cómodos el uno con el otro. Tenemos confianza y el apoyo de igual a igual. Nos escuchamos y valoramos las opiniones del otro. A veces queremos pasar tiempo solos o con nuestras familias y eso está bien. Tenemos otros amigos y eso también está bien. Nos amamos y nos tratamos como iguales, pero los dos podemos admitir cuando estamos equivocados. Mi pareja me respeta y me acepta por lo que soy. Al final del día, estamos en el mismo edificio. Si quieres hablar sobre tu relación, los proveedores, consejeros y asistentes sociales de LCH estamos aquí para escucharte. Gracias por ver el video.